1, 2, 3, 1, 2, 3 El flow viene, el flow se va, jaja 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos quieren rapear, jajaja Todos se creen en unos hijos de su puta madre Pero saben que no valen verga y les parto su madre Chinguen a su madre todos los que quieren venir Y mostrar como le puedo hacer aquí Vete a la verga culero, te meto toda la verga dentro del culito sabroso Chingas a tu madre, tu pinche rapero de segunda a cuarta Quinta generación, te crees que eres la super verga Pero no vales verga porque yo soy el poto yo El poto, el pota, el piti, el poto Sopa y chingera, gamba, gazingan, gongo Yo se ve a hablar también mandarín porque yo te pongo Jajajaí, te meto la vergota bien sabrosota y te gusta Chuparme la pollota Chingas a tu madre, tu pinche gordo, panzón, culerón Ven culenzón, vete a la verga Te haces unas cacotas como si fueras un pichi pollotón mozoroca Hace mucho tiempo vivía en departamento que me dijeron Sabes que vete de aquí culero Te meto la verguiza, te meto una verguiza Hijo de la verga chingas a tu madriza Vete ya la verga Hijo de la verga chingas a tu madriza Hijo de la verga chingas a tu madriza